Música Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Recordamos que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en televisión A esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en la mañana de hoy A esta hora la entrevista especial en Noticias Barquisimeto Saludos, muy buenos días, Eliamer Elcatrix Saludos Daniel, saludos a toda nuestra estimada audiencia Tienes bastante audiencia tanto por la radio, televisión y por supuesto a través de las redes sociales Punto de referencia Noticias Barquisimeto para estar informado y estar al día en el acontecer diario de nuestra entidad Así es, Secretario de Educación, Cultura y Deporte Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del gobierno bolivariano de Lara Ah, y Recreación también entra en ese secretariado allí de la gobernación del estado Lara Tema principal, Eliamer, hoy el regreso a clases Si hay regreso a clases seguro, si estamos en condiciones para regresar a clases Efectivamente, ya como lo veníamos anunciando, el presidente obrero Nicolás Maduro hace aproximadamente mes y medio Nos adelantaba el posible regreso a clases a partir de octubre Se decía que iniciamos actividades presenciales a partir de la primera semana de octubre Luego, previa consulta con la Comisión Nacional que lleva la pandemia, la Comisión Anticovid Pues se decidió que comenzaran las actividades presenciales a partir del lunes 25 de octubre Es decir, el próximo lunes Días próximos pasados, contamos acá en el estado Lara con la presencia de nuestra ministra Del Poder Popular para la Educación, la licenciada Yelixe Santaella Quien hizo un recorrido por instituciones educativas Así como un significativo acto de ingreso al personal docente nacional Un grupo significativo de maestros y maestras Y culminó en una visita de acompañamiento a las instalaciones de nuestro imponente IPASME El Instituto de Previsión y Asistencia Social para los Educadores, Educadores y Todos los Trabajadores de la Educación En esa oportunidad, la ministra vino a reforzar lo que llevamos nosotros acá en el estado Por supuesto, lineamiento que recibe directamente nuestro director de la zona educativa del estado Lara El profesor Nixon Arrieche y que nosotros acompañamos desde la Secretaría de Educación Vino a acompañar el proceso, sobre todo impulsar el plan Una Gota de Amor para mi escuela en resistencia Y además a ser parte de los 10 vértices que el Ministerio de Educación ha planteado Para el retorno a clases seguro y progresivo En cuanto a un amor, atención para nuestros maestros y nuestras maestras Pero si se puede hacer ese retorno seguro Porque hay temor No, no, no es mentira que muchas personas todavía, muchos representantes Tienen el temor de ese regreso a clases Si puede ser seguro, Limer Fíjate Daniel, en este momento el director de la zona educativa se encuentra en la ciudad de Caracas En reuniones de trabajo con nuestra ministra de Educación Y con el equipo que acompaña a nuestra ministra Hoy tendrá una reunión de trabajo con el presidente de la república Para afinar los detalles del retorno a clases seguro y progresivo Sin embargo, Daniel, pues es bien sabido que ya nuestro estado Está haciendo el llamado a la vacunación masiva a partir de los 18 años de edad Es decir, nuestros jóvenes universitarios también se están vacunando Y nuestra población en general El presidente asomaba la posibilidad Días pasados De comenzar la vacunación en niños mayores a 3 años Pues en su momento, en su oportunidad El presidente dará los detalles, las orientaciones precisas Para el retorno a clases Corrijo Para la vacunación en niños mayores de 3 años Es decir, el gobierno bolivariano tomando las medidas Principalmente de protección en salud A través de la vacunación Que es uno de los elementos Por supuesto, la vacunación Aunado al cuido, al lavado de manos Al uso del tapabocas Al distanciamiento Si se quiere, yo diría más bien un distanciamiento prudencial En lugar de un distanciamiento social Porque siento que es más prudente decirlo de esta manera ¿Y cómo va a ser ese retorno en cuanto a este sistema? Es decir, van los 40 alumnos en la aula Ya lo tienen establecido Aún no se ha establecido como tal Precisamente las instrucciones que se están recibiendo en Caracas Y que esperamos que nuestro director de la zona educativa Vamos a organizar Si se quiere, el retorno a clases Sin embargo, nos adelantó nuestra ministra Que va a depender del contexto Donde esté ubicada la institución educativa Porque como es bien sabido, Daniel No es igual comparar Y me disculpan la comparación El liceo Elisandro Alvarado Con la población estudiantil que tiene Una alta población estudiantil Con una escuela que pueda tener Dos, tres salones de clases Donde los niños están Hay menor cantidad Menor población estudiantil Y por supuesto menor número de personal Allí en la institución La información que manejamos De acuerdo a los lineamientos que manda el ministerio Es que se va a comenzar Sistemática y progresivamente a partir del lunes Y por supuesto De acuerdo al contexto Donde esté ubicada la institución educativa Y de acuerdo a los lineamientos Que culmina de emanar O termina la dirección nacional A través del ministerio de educación Que es el ente rector De las políticas educativas En Venezuela Y por supuesto Nosotros desde el estado de la Nos acogemos a las políticas Públicas del ministerio de educación Eliemer, la atención a los educadores En cuanto a la vacuna Ya se le realizó Todavía falta mucho Se le ha realizado a gran parte ¿Cómo va esto? Fíjate Daniel El gremio de educación No solo los maestros y maestras Sino el personal de educación en general Que forma parte De la población larense Pues entra en ese Más del 55% De población vacunada Con el que contamos acá en el estado de Lara Puesto que aún cuando Han acudido en forma Si se quiere individual Al llamado que se ha hecho Por el sistema patria A los mensajes de texto Que han enviado Al registro En la página del ministerio de la salud También acá en el estado de Lara Con los 41 puntos de vacunación Que tenemos Pues se está haciendo el llamado Que sin importar Tener cita o no O haber sido convocado o no Pues la población está acudiendo A los centros de vacunación Como ya se dijo A partir de los 18 años Importante es señalar Que particularmente Para los maestros y maestras Y personal de educación Cocineras Obreros Administrativos Se realizaron dos jornadas De vacunación Específicamente Para ese tipo de personal Y que cada jornada Contó Con la presencia De médicos Enfermeras Del IPASME Y de las instituciones de salud Por supuesto Una articulación perfecta Con la Secretaría de Salud Del estado Y que fueron jornadas De semana y media Dos jornadas De semana y media Para la vacunación De nuestro personal Es decir Adicional a los 41 puntos de vacunación Que se encuentran activos En nuestro estado El personal de educación Pues tuvo Esas jornadas Si se quiere De inicio Y de motivación Para que acudieran En su momento A recibir las dosis Correspondientes De la vacuna Que es preciso mencionar Daniel Que es gracias A la estrategia Y a las alianzas Con nuestros países hermanos China y Rusia Y por supuesto Con Cuba Pues nosotros Estamos protegidos En salud Y que la vacuna Es totalmente gratuita Y que invitamos A los jóvenes Mayores de 18 años Y por supuesto A las personas adultas Que aún No han acudido A vacunarse Pues que los 41 puntos De vacunación Elisaúl mencionaba Uno de los puntos Hoy Pues están Prestos Y esperando Por ustedes Para que puedan Recibir sus dosis Ya el presidente Anunciaba que contamos Con las dosis necesarias Para la vacunación De nuestra población Mencionaste La palabra Motivación Existe esa motivación En los educadores Han podido hablar Con ellos Han podido reunir Existe la seguridad De que los educadores Van a estar allí Dando Impartiendo las clases A los niños Niñas Adolescentes A partir de lunes No solo en los educadores Daniel Yo comentaba Te comentaba Tras cámaras Que la población En general Está muy motivada A volver A una relativa normalidad Sabemos que vamos A retornar A nuestras actividades Con una relativa normalidad Sin embargo La población Pide Que volvamos A esa relativa normalidad Ya el presidente Anunciaba Que De continuar Como se está comportando En este momento La curva En relación A los números Sobre todo Exceptuando Tres estados Que él mencionaba Pues Al parecer Va a decretar Semana flexible Los cuatro semanas De noviembre Y el Todo el mes De noviembre Y el mes De diciembre Siento Que es parte De Ya Ese Esa Esa Ese proceso Que hemos venido ganando Desde que comenzó La pandemia A través de una atención Oportuna Y a tiempo Además De la vacunación Que esperemos contar Tal como él lo señalaba A finales de octubre Con el 70% De la población Vacunada Y que pues Todo ello lleva A que nuestra población Está Ya ávida De volver O retornar A esas actividades Si se quiere Con cierta Normalidad O con una normalidad Relativa Dentro de los cuales Está el retorno A clase Sabemos que los días De retorno A clase O los días De clases Pues es muy movido Todo lo que tiene Que ver con el comercio El transporte Los muchachos A la escuela La merienda Etcétera Y pues la población También está ávida Por supuesto Sin dejar de lado Las medidas De bioseguridad Y sin dejar de lado Que aún Estamos Atravesando Por esta terrible Pandemia Y que esperemos Que pronto Muy pronto Ya cuando estemos Si se quiere Con esa vacunación Esa inmunidad Del rebaño Pues podamos Nosotros tener Esa certeza De que salgamos A nuestra calle A las calles Y volvamos A nuestros hogares Sin la posibilidad De contagiar A nuestros abuelos Abuelas Madres Padres Que generalmente Son las personas Que nos esperan Con los brazos abiertos En nuestros hogares 0414 555 9696 Buenos días Pienso que todo padre O representante Que lleve a su hijo A la piscina Al centro comercial A la playa A los ríos Hagan fiesta En su casa No deberían Preocuparse Por mandarlos A clases presenciales Nos escriben 0414 555 9696 Parte de esa normalidad De esa normalidad relativa Daniel Que nosotros Estamos comentando Y que por supuesto Seguro estoy Que los padres Y madres Que llevan a sus hijos Al parque A la playa Lo llevan Lo llevan Esos lazos La educación También con la modalidad Que acá hemos visto ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no Llegar a cada una De las escuelas? Fíjate Daniel Tenemos Prácticamente dos años Sin asistir En forma masiva A nuestras instituciones Educativas Generalmente Asistía el director Un maestro Una maestra Muy pocos Niños y niñas En la En esa etapa Que se denominó De apertura De atención Puntos de atención Pedagógica Para nuestros niños Y niñas Pero jamás Fue en forma masiva Además de esto Se desarrolló Por lo general En la semana flexible Esto conlleva Por supuesto Como toda Como toda Infraestructura Que en los momentos Que estén Si se quiere Relativamente Solos O poco Frecuentadas Pues la maleza Que es lo que Generalmente Afecta En las extensiones De terreno Que tenemos En algunas instituciones Pues haga de las suyas En época De lluvia Sobre todo Nosotros Durante la pandemia Comenzamos la atención Nunca se paralizó La atención A través de una gota De amor Para mi escuela En resistencia A través de Funda Escolar Y las instituciones Que hacen vida En la gobernación Del estado A través de FEDE Que es la institución Encargada Por la Por el Ministerio De Educación Y que llegó Un momento Cuando los números Sobrepasaron Las expectativas En cuanto a la pandemia Me refiero Que tuvimos que Detener Paulatinamente O si se quiere Bajar un poco El ritmo De trabajo Luego que el presidente Hace nuevamente El llamado Pues es convocar A los padres Madres Representantes Las familias Instituciones Públicas Y privadas Y a todo Quien Hace vida En el sector Educativo Pues a seguir Abordando Nuestras instituciones Educativas Ya no solo Con pintura Electricidad Sino con el Desmalezamiento Y adecuación De las mismas A través de un plan Conjunto De hecho a eso Vino la ministra Una de las cosas Que vino A uno de los motivos Por los cuales La ministra Estuvo acá Es que en Articulación Perfecta Con el Ministerio De Educación FEDE Y Funda Escolar En el estado Además de otras instituciones Que hacen vida En el estado Pues estamos abordando En este momento 58 escuelas El porqué De las 58 Somos Son 58 parroquias Que existen En el estado El gobernador Instruyó a través De cada uno De los padrinos De gobierno Que existen En cada una De las parroquias Pues hacer el abordaje De una institución Educativa En el estado Lara Daniel Es importante Señalar Que existen 2055 Instituciones Educativas Somos la segunda Matrícula A nivel nacional Y el segundo Estado En mayor número De instituciones Educativas Después del estado Zulia Ni siquiera La región capital Tiene ese número Importante de instituciones Y es por ello Que se ve reflejado Directamente Proporcional Daniel En el número De instituciones Universitarias Que existen En nuestro estado Es decir El estado Lara Es un estado Aparte del estado Cultural El estado Musical Pues el estado Educativo Por excelencia 2055 Instituciones Que se dicen Fáciles Pero que Hay que verle La cara A los que son 2055 Instituciones En el estado Y que En forma responsable Pues tenemos que decir Las estamos abordando Junto al poder popular Junto a las instituciones De la gobernación Junto a las instituciones Nacionales Y pues Esperamos llegar Tal como lo señala Nuestro gobernador Al total de 2055 Instituciones Durante El presente Año escolar Pero están Están claros Ustedes Desde el gobierno Estadal Eliamer Que hay todavía Muchas instituciones Que De esa manera Sí Cómo iniciar Las clases Leo un mensaje Y de estos mensajes Quiero que te los lleves Y presten Allí La mayor atención Por ejemplo Daniel Saludos a tu invitado Al profesor Elcatrix Por favor Hágale de su conocimiento Que las instalaciones De la escuela Luis Sanabria Sánchez De Tierra Negra En la parroquia Santa Rosa Está aún con la maleza Si puede por favor Apoyarnos Con la cuadrilla De funda escolar Yo soy representante Con sentido de pertenencia Pero muy pocos Vamos a colaborar Por favor Apóyenos Esa limpieza Por los niños Es un peligro Entonces El lunes Empiezan clases Y ellos todavía tienen eso Y solamente Te estoy hablando de eso Cuando hay muchas Es propicia la oportunidad Tomando las palabras Del señor Del compañero Que realizó la llamada El que te envió el mensaje Fíjate que El compañero Preocupado Por las instalaciones Preocupado Por el retorno A clases En general Pues ya hacer el llamado A los padres Y a los representantes Daniel Al sentido de pertenencia Y pertinencia Que debemos tener Con nuestras instituciones Educativas Y que juntos Por supuesto Tomaré nota Que junto Al Estado O al gobierno Bolivariano Pues podamos Asumir la tarea Y la responsabilidad De mantener En perfecta Cuido y preservación Las instituciones educativas Porque al fin y al cabo Daniel Quienes asisten A las instituciones educativas Son tus hijos Mis hijos Tus sobrinos O sea Es el sentido De mantener Y preservar El cuido Y preservación También de los espacios Que no Es De acuerdo A la nueva realidad Que estamos atravesando Pues ahora Más que nunca Es responsabilidad De todas y de todos La corresponsabilidad Tal como lo señala La constitución De la república bolivariana Por supuesto Sin que dejemos de lado Que el Estado Pues es garante De que las instalaciones Se mantengan Por ejemplo Este caso Saludos al profesor Eliamer La escuela Francisco de Miranda De Bobare Carece De todo Para tener Y mantener Limpia la escuela Por favor Nuestra matrícula Es de 1234 estudiantes Ya nuestro personal Está vacunado Contamos con 130 Entre directivos Docentes Administrativos Obreros Cocineros De la patria Soy Doris Colmenares Parte del consejo Directivo Tenemos a todo El personal obrero Listo Pero no tenemos Ni siquiera Un cepillo Por favor Auxilio Unidad Educativa Nacional Francisco de Miranda Pues está En Bobare En Bobare Sí, correcto Una de las más Es la más grande De la parroquia De Felipe Alvarado Y que Gracias al equipo Directivo Y por supuesto A los padres Representantes Y a los estudiantes La razón de ser O nuestra razón de ser Pues es uno de los liceos De las unidades educativas Porque es unidad educativa Que se mantiene Allí Trabajando Como debe ser Y sí Ciertamente Pues ellos hacen Ese llamado Y que nosotros Estamos también En el deber De acudir A este llamado Todos los días Están Llevando Esa gotita De amor A una institución A algunas instituciones Es decir Hoy van a ir A algunas instituciones Me haces esa pregunta Y dentro de poco Voy a dirigirme A una institución En la parroquia Concepción Estamos abordando Un centro de educación Inicial Impresionante Como las maestras La directora Generalmente O 98% En los centros De educación inicial Son maestras Maestros Porque hasta el personal Obrera Son mujeres Las mujeres En educación Pues tiene La vanguardia Y hasta las maestras Directoras Obreras Pues ayudando En el desmalezamiento De la institución Reparando el parque Pintándolo Hay instituciones Por supuesto Que le estamos llegando Con pintura Desmalezamiento Electricidad Plomería Y otras instituciones Que las estamos adecuando Limpiando Desmalezando Pues poniendo a tono Para que los muchachos Recuerda que es una Vuelta a clases Progresivo Y bioseguro Es decir El lunes Seguramente Comienzan a asistir Los maestros Las maestras Y algunos niños Jóvenes A retirar los horarios A conocer la maestra En forma sistemática Y progresiva Porque también entendemos La preocupación De muchos padres Y ya lo reflejabas Hace rato De dudar En enviar a sus hijos O a sus hijas Es una minoría Sin embargo Que para ellos También tendremos la atención Y que ya Ellos Los padres Al ver Tal como lo señalaba La directora Que nuestros maestros Y maestras Están vacunados Nuestro personal Está vacunado Pues también Eso genera confianza Y la confianza Le genera Que su hijo Y su hija Puedan asistir A las instituciones Educativas Y Daniel Repito Esperamos Con mucha Con mucha Ansiedad Pero ansiedad En el sentido positivo De cuando el presidente Anuncie la vacunación Para los niños Y las niñas Seguro estamos Y eso también Es una apreciación Muy personal Que lo harían Desde la escuela Tal como lo hacían En nuestra época Cuando A mí me vacunaban En la escuela Yo recuerdo Que nos vacunaban En la escuela Y nuestra madre Nunca preguntaba De dónde sacaron Esa vacuna Qué marca tiene la vacuna Ya uno llegaba vacunado Y protegido Por supuesto Su salud Y pudiera ser Pudiera ser Esa la metodología Que se utiliza En esta oportunidad Más no Es una apreciación Muy personal Y eso lo definirá El presidente De la república Con las autoridades De salud Mira Eliamer También llévate Este mensaje Que es una Situación preocupante Buenos días Pregúntele al invitado Qué pasará Con la escuela Manuela Duin Que allí No tienen directores Y la escuela Es una selva Nos escriben acá Al 0414 555 9696 Manuela Duin Es preocupante La situación Sin embargo Déjame llevarme El mensaje Porque yo firmé Hace poco La credencial De los directores De los directores Estaba allí Déjame revisar A ver qué pudo haber ocurrido Si la directora Renunció Está fuera del país Mira Que le llegue Por favor La gotica De amor A Valles De Uribana La escuela De allí De Valles De Uribana También por acá Nos escriben Al 0414 555 9696 Los mensajes Reflejan La expectativa Que tiene La gente La población En general Del retorno A clases Daniel Ya lo comentaba Hace rato No solo el retorno A clases Las actividades Normales O con alguna Normalidad relativa Puesto que ya Estamos Más que conscientes De que El venezolano Es un pueblo Aguerrido Noble Pero muy consciente De que Cuando nos toca cuidarnos Nos toca cuidarnos Y pues la Dinámica del trabajo El cuido La salud La educación Pues hacen También el crecimiento De nuestro país Elémero Este último mensaje Que vamos a leer Ya se nos está Terminando el tiempo Y voy a recapitular En cuanto a las expectativas La ilusión Que pudiesen tener En este caso Los docentes Con este mensaje Que voy a leer Porque Bueno Nos dicen Que el sueldo De los docentes Es muy bajo Que los docentes Se sienten Desatendidos Que hay muchas bajas En el gremio docente Porque prefieren Hacer otras Otras cosas Otras labores En cuanto a Este tema De poder Ir a clases Un minuto Siento que Muy válido Y voy a acertar Su apreciación Sin embargo No solo en el gremio docente Todos nos hemos dedicado A hacer otra cosa Por ende la economía Está floreciendo Por ese motivo No estoy justificando Sabemos que los docentes Y todo el personal Que labora en el sector Público y privado Pues merece El reconocimiento Y la atención En el salario Digno Que seguro estamos Nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Tal como lo ha venido Desempeñando el gobierno Bolivariano Y que de no ser Por el bloqueo La terrible guerra económica Y sumado ahora A la pandemia Pues se vio Mermado En En gran parte Sin embargo Sabemos del espíritu De amor Sabemos del espíritu Y el compromiso La vocación de servicio Que tienen nuestros maestros Y maestras Y todo el personal Todo el personal Salud Educación Para desarrollar su tarea Y hacerlo bien Algo importante Daniel Quiero robarte un minuto Más de tiempo A mí no En relación Que ya está Esperando por nosotros A los Juegos Nacionales En este momento Nuestro presidente Del Instituto de Deporte Del Estado Lara Se encuentra en Caracas En la ciudad de Caracas Va a sostener una importante Reunión con el ministro Tenemos tres disciplinas acá Tres disciplinas Va a sostener una reunión Importante con el ministro De Deporte Y seguro estamos Nos traerá muy buenas noticias Que se puede Anunciar por acá Acá en Noticias Barquisimeto Mira Nos quedaron muchos mensajes Te los voy a hacer llegar Por favor José Gil Fortule Se está por cerca De mi casa Por mi comunidad Eso está abandonadísimo Elia Mer La José Gil Fortule Abandonado Abandonado Me da tristeza Cada vez que paso por allí Esa queda cerca De mi casa También por allá Tenemos a la Pablo Manzano Veloz Esa Se ha mantenido Allí En los cuidados En excelente Y bueno Empezar entonces el lunes A ponerle mano dura A toda esa infraestructura Educativa Seguro estamos Que el profesor Nixon Luego de la reunión Con la ministra Y el presidente Lo vamos a invitar Vamos a invitarlo Invítelo Seguramente nos traerá Los lineamientos Precisos y puntuales Tal como ellos Lo están recibiendo En este momento Nos vamos No hay tiempo para más Si lo sabes Llama A través de Somos 93.5 FM Es lo que sigue Muchísimas gracias Por estar en sintonía Con todos nosotros Mañana Dios mediante La misma hora Estaremos Con toda nuestra audiencia Con toda nuestra audiencia ¡Gracias!